Si se acuerdan de un fraude en Pemex, no sé si ustedes lo trataron, de esta empresa famosa Vitol, y se les hizo fácil porque se arreglaron en Estados Unidos, pagaron en Estados Unidos o llegaron a un acuerdo en Estados Unidos y luego vinieron con nosotros a decirnos, vamos a reparar el daño, les vamos a pagar el daño. Bueno, sí, lo aceptamos, pero ¿quiénes fueron los que extorsionaron, los que recibieron los moches? No es que no podemos decirlo, ah, pues entonces no. Y les tengo una buena noticia, ya dieron los nombres. Todavía hasta ayer me enteré, ni podría decirles, porque no, nada más vi. ¿Ya dieron los nombres? ¿Directivo? Habían, estuvieron, uno estuvo activo hasta el 19, eran del área internacional, de Pemex. ¿Sobre qué temas de seguridad? Sí, entonces ya se va a proceder. No, 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 no. Si, entonces ya se va a proceder. ¿Qué temas de seguridad? Gracias.